hola gente esta semana me he venido hasta balfarta que es un camping que está a 30 kilómetros de sariñena que es donde va a tomar donde voy a tomar la salida mañana en el maratón en la marcha maratón de los monegros dando el 20 aniversario de la marcha la previsión del tiempo para mañana es bastante mala a pesar que hoy como veis pues hace un día espectacular está genial el sitio es una pasada es un sitio súper tranquilo que está reservado únicamente para todos los participantes de orbea que llamamos y pues nos reservan un hueco para para dormir aquí y en lugar de dormir con la furgo pues en sariñena que encontró sitio y podría haber dormido aquí duermes un poco más más tranquilo y mejor y más si van a dar esa mala previsión de tiempo que dan que dan para mañana balfarta es un pueblo que está como un poco más allá de la mitad del recorrido porque la orbea monegros pasa muy cerquita de aquí pasa escasamente uno o dos kilómetros y cuando he ido por el dorsal y he vuelto he visto que el avitallamiento está a diez kilómetros de del camping es haya montado con los servicios y gente de seguridad cuidándolo me acuerdo de ese avitallamiento de la vez que participe porque es una larga recta inmensa con un 3% de pendiente que llegué bastante bastante tocado veremos mañana si la previsión es buena y se da bien pues me gustaría hacer la marcha ante la larga pero si veo que el viento es muy fuerte como como la previsión es pues seguramente me tire me tire para la corta pero bueno los problemas de uno en uno y cuando vayan surgiendo vamos a ver qué es lo que viene en la bolsa del corredor pues vamos a ver qué hay en la bolsa del corredor esa es la bolsa de orbea monegros y tenemos una sudadera la documentación del dorsal una madera con el aniversario del 20 aniversario que está bastante chula publicidad varia consigue tus fotos y w40 para ingresar bueno está bastante bien vale pues no era una sudadera un chaleco un chaleco que está súper chulo y además de una calidad que parece que está bastante bien xl porque estoy tremendamente gordo pero bueno el día se ha levantado lluvioso aunque hay zonas con un poco de esperanza me voy a preparar y me voy hacia la salida pero yo creo que va a ser más ruta corta que ruta larga la entrada al cajón del gallinero donde vamos lo lento lento hola 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 bueno y antes部 antes de las dimensiones de la orbea monegros hola ¡Venga! Los primeros atascos saliendo de Sariñena. ¡Venga, venga, venga! Pues salimos de Sariñena. He encontrado una burbujita aquí, que se va bastante bien. ¡Joder, también! ¡Pulso lo voy! Bueno, de momento. Ha sido muy genial. Hoy ya tenemos el tapón de la casa de los charmos. La sensación de que ese vídeo no va a ser muy editable. Porque está vibrando muchísimo la cámara. ¡Ay, qué cabeza la mía! Olvidarse en el arnés. Se va estirando la carrera. Se va ganando posiciones. ¡Venga, vamos a regresar! El pincel se va bastante fuerte. Ha de pilar lateral. Hemos tenido un ramo que tocaba de frente y costaba. Otra de las zonas de parón. La gente pierde cosas muy raras en las carreras. y alfago como podéis ver, unos chubajitos ahora iré cruzando el terreno no tengo piernas, para estar en un grupo vamos por el kilómetro 12.200 las observaciones que hay, son ya por el viento si, a ver qué parte del surfer aquí es convenido, una monta de alfago ¿Quién decía polvo? Está lloviendo Esa es la buena opción No, esa es la buena Esa es la buena opción Pues hemos salido de la nube, de ganancia y del viento Normalmente es un semestreo, a veces el sol y el viento me cierra rápido Ha estado muy intenso, muy intenso Hacía daño, de ganancia, porque es que el arrafado de viento era terrible Este terreno, los caballeros nobles, que en un gravel, no tienen que estar bajando hasta atrás Porque estaba muy bacheado Y me parece a mí, que me estoy resistiendo aquí masquero Pero me voy a tener que centrar por aquí Y oficialmente, empapado No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.